¿La que hizo Lorraine Bacol en Nueva York? Esa, y bueno, no tiene nada que ver la personalidad de ella con la mía, pero en fin, me tiro el lanza de que yo con mi modesta y simple personalidad ponga, imprima a ese personaje que de madre es hecho completamente diferente, ¿no? Claro. Por Lorraine Bacol. Pero en fin, en eso estoy trabajando muy fuerte con danzas modernas que realmente nunca había hecho, y a ver si salgo del paso, yo creo que sí. Seguramente que sí. Y entonces, ya después de eso voy a volver a México, yo no puedo, después de 27 años de estar en un país amado, inclusive como México, no me puedo desprender así tan abiertamente, tan ligeramente, ¿no? Porque sigue siendo parte de la vida, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido con Alfredito es estar seis meses aquí, en este año va a ser mucho más, desde luego, porque ya hace siete meses pasados que estoy aquí. Así que volveremos a México, trabajaremos allá, en el resto de América, cuando nos venga cómodo, y aquí, y en casa. Y tener la sede aquí. La sede principal. La sede principal aquí, en lugar de tenerla en México como hasta ahora. Huerta, estamos viviendo una época así muy especial en lo que se relaciona con la mujer. La mujer está viviendo una especie de evolución y revolución en todos los países del mundo. ¿Usted cree que la mujer argentina está evolucionada? Ay, pobre de nosotros, que no era. ¿Usted cree que la mujer argentina ha evolucionado o está en revolución? Bueno, yo creo que en revolución no está solamente la mujer argentina. Está la mujer y el hombre del mundo entero, y que ha evolucionado por el de nosotros, que por ser argentinos no vayamos a evolucionar, precisamente por eso tenemos que evolucionar. Totalmente de acuerdo. ¿Pero usted no se encuentra a las mujeres argentinas evolucionadas? Digamos, ¿usted que viaja y tiene otra perspectiva, que nos ve de afuera? Porque uno cuando se ve de adentro, se cierra más la cosa y uno se ve menos clara. ¿Usted cree que la mujer argentina es tan evolucionada como puede ser la de otros países o no? Sí, sí, cómo no. ¿Le parece bueno eso o malo? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted no cree que la mujer se tiene que quedar en su casa y coser? No, 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 de ninguna manera. No, 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 no.